Meditación del día, día 11. Gozo y alegría que sentí al ver nacido al niño Jesús en los brazos de su Santísima Madre. De nuevo llegaste a mí, hábido de conocer un poco más de mi vida. Esta consagración que estás haciendo al Castísimo Esposo de la Inmaculada Virgen María, producirá en ti frutos abundantes. Buscarás el ejercicio sólido de las virtudes celestiales y la santificación de tu alma. Es importante que seas muy puntual en nuestro encuentro diario, superes obstáculos y dificultades y te propongas como meta, terminar estos 30 días de preparación. Hoy que has venido a mi carpintería, quiero que aprendas de mí la humildad profunda, la oración continua, el amor al trabajo, porque debes ganarte el pan de cada día con el sudor de tu frente. Debes construir un proyecto sólido en el que puedas alcanzar tu máxima realización, la felicidad, aún en las cosas pequeñas. Hoy quiero compartirte la alegría que sentí al ver nacido al niño Jesús en los brazos de su Santísima Madre. Esta preciosa escena me llenó de gozo y de admiración. Nunca pude borrar este recuerdo de mi mente. La siempre Virgen María arrullando al recién nacido, prodigándole amor, ternura, abrigándolo con sus caricias maternales. Este episodio en mi vida me llevó a contemplar la grandeza de Dios hecho hombre, la extraordinaria misión de la Santísima Virgen, el privilegio de ser el custodio y protector de estos sagrados corazones. Jesús y la Virgen María deben significar el todo para ti. Tu devoción por mí sería imperfecta si no los tuvieras a ellos en primer lugar. Pronuncia en tus tribulaciones los nombres de Jesús, María y José, pues te servirán de consuelo. La llama de la esperanza arderá en ti con vehemencia. Sentirás alivio en tus sufrimientos y desahogo en tus penas. Acude a mí en tus dificultades. Puedo alcanzar de Dios muchos favores, pues estoy muy cerca del Redentor y de su Divina Madre. Oración final Oh Celestial José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma. Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre y modelo en la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes, obtengas mi felicidad eterna. Amén.